Música 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 Me esta haciendo Música Che voy a tener que reiniciar el celu Música No, no, no Ehh Música 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 No se porque Ehh Con doble click Te tira esa boludo Oye, caí con el culo A ver si, no puedo poner acceso guiado No se porque a veces falla eso boludo Ves, ya estoy tocando ahí Música ¡Suscríbete! Bueno, arrancamos, ¿eh? Pasame seguro de tarjeta ¡Pagame algo, colo! No, vamos para esto Tengo chavito Lo clavo este, apenas baja ¿Algo de Halloween? ¿Decí que es el evento? Che, está re duro el de acá al lado, boludo No tiene... Nada de intenciones de avanzar, boludo ¿O me habrá escuchado? ¿El cambio de arma se escucha? ¿Encaro o no encaro, muchachos? Pagame algo, muro que es el producto ¿Para la Montana pabado? ¿Para la mañana? ¡Para la Navidad! ¡Suscríbete! ¡No, otra vez, no! ¡No, otra vez, no! ¿Aperdad que es la falta? ¡No, otra vez, no! ¡Para! ¡No, otra vez, no! ¡No! ¡Ja, no! ¡No, otra vez, no! ¡No, otra vez! Perdón perro Mala mía ahí Dice un poquito la campeación ¿Este es el mismo que acabo de matar? ¿O no? Sorry ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, mano? En cara a Messi estoy campeando a lo loco Y no puedo poner el acceso guiado, chavo No puedo poner el acceso guiado Eso me está matando Che, me está cerrando a mí la zona, ¿eh? No me gusta este lugar, boludo Quisiera subir En realidad tengo que avanzar para el frente Vamos a dar las bolas Eh... Vuelve lo del revivir Metieron, eh... Como un lugar de Halloween Metieron unas habilidades Uno puede ver ¿Dónde viste todo eso, Jonathan? Así lo reaccionamos en vivo Así lo vemos, boludo, todos ahora Uy Bueno ¿Vos sabes qué? Me voy a ir a la mierda Me voy, me voy, me voy Voy a subir No sé si este es el movimiento recomendado A ver si puedo llegar acá Bueno Llegamos Y acá Agarrate Acá sí puedo tirar, ¿eh? ¿Están por acá, boludo? Ahí va Ay, cómo no cayó ese, boludo Pero, boludo, ya probó No, no, Alan Todavía no he metido ningún ballestazo de fuego Che, ¿habrá gente acá, boludo? Creo que no Lo metemos acá adentro Lo defendemos de acá, boludo Lo defendemos Ahí hay gente Grabot Che, puedo llegar a tener bast... ¿Sabes quién era este, no? Tenía agarre, boludo Este loquito que me estaba... Que le había tirado antes No me digas que la primera... Le escopeta a modo franco Sí, esa les probé Esa me parece mucho más útil Que la ballesta, boludo Gracias a la gente que se va... ¿Quién me dio? ¿Quién le quieren? Ah, del bot Se va conectando ahí No sé, olviden dejar su me gusta Si pueden Ahí en el... En el directo Y pegar una compartidita ¿Vos sabés que el video que subí ayer ¿Lo vieron al video que subí ayer del McLaren? De... De GT Me metieron un tremendo copyright, boludo Por la música Como la música no me saltó acá de copy Creí que no tenía copy Y tenía copy Igual fue un copyright tranqui Digamos Me sacan la plata O sea Es un embole Pero no te hacen nada del canal Tremendo copy, boludo Me metieron Me cagué todo al principio Cuando lo vi ¡Ew! Pasos, ¿no? Listo Quedan cuatro Primera, primera La voy a probar La voy a probar, boludo La voy a probar la ballesta Me jodí O sea Yo nunca pego los ballestazos, boludo Me parece muy complicado ¿Se gana esa primera partida? Decime que sí, perre Acá estoy yendo sin armas Y me puede salir uno de cualquier lado Mira, si este no me avanzó ya Es medio ¡Mira dónde estaba, boludo! Boludo, la bomba esa lo tiene que haber recontraventado Estaba tirado en el suelo Fuera de zona el hijo de mil, boludo En vez de estar atrás de la piedra Qué hijo de puta Bueno, ahora me quedé fuera de zona Esto tiene que haber uno por acá nomás Eh, a ver si tiene un agarre A ver, uy A ver, me puede haber llegado algo Deme en un segundito No, mirá No, boludo Deme en un segundo Déjeme ver Creo que he llegado Ya vengo Deme en dos segundos Me parece que voy a perder la partida Me acaba de llegar una cosa de Mercado Libre Deme en un segundito No se vayan, eh Charlen ahí entre ustedes un poquito Háganme el aguante Me voy a quedar ahí A ver Laennessee de Navarro Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¿Qué le pasó al café? ¡Se quedó! Quiero saber qué le llegó de mercado libre. A ver, denme un segundo Voy a reiniciar el celu Reinicio el celu así puedo ¿Qué le pasó a YouTube, boludo? Nada que ver Lo que me faltaba Que le ponga un video para que vean Nunca me pasó que quede con ese Voy a reiniciar el celu Así tenemos el acceso guiado Que no lo tenía Che, estaba buena la partida, boludo Estaba linda la partida Estaba linda la partida Las cosas que No compré yo encima Son cosas que compró mi viejo Son para la moto Son accesorios, son cositas así Medias raras Estuvo bueno el video, loco No quedó nadie Se me ha ido todo el pingo Bueno 12.89 Vamos a entrar al Yogo Vamos a abrir de vuelta Vamos a sacar Teque Teque, teque, teque Va Bueno Estamos de nuevo Acceso guiado Ahora sí Bajamos esto Trusa Trusa Y tenía el micro El micro apagado El micro apagado Sí Pero Te había dicho que era lo mejor del mundo Que buenos Sonrías Dale Mario Ahí te lo saludo Te mando un saludo a tu vieja También Lou Hola Lou Sonrías ¿Qué gente? Si ahí aflante tuyo Perdón ¿Cómo? Enfrente mío Enfrente mío Enfrente del 4 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 Uy, alguien cayó ¿Alguien cayó? ¿Qué es eso? Alguien está haciendo el animás ¿Ellgú? 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 No entiendo nada, eh ¿Está raro el ruido ese o no? si tengo un arma de mierda si alguien quiere M24 querés colo cuando quieras mirá que yo ando con mucha suerte por esta cosa no sé por eso mismo te decía no le salió vamos con el M24 me lo dan a mi colo y yo le reviento tira nomás y después te voy a ir a la cuenta yo no te estabas burlando de los autos eso colo por ahí que de los autos de los que te estabas burlando para loco dejame hacer un poquito de contenido yo me burlo yo me burlo de lo que me daba igual fuere jodada sacate otra cosa boludo porque no sacas el M4 lo que vos quieras igual yo te saco lo que vos quieras vos me das a mi 500 usé y te saco te saco los dos autos y el M4 ¿está arriba? ¿está arriba? ¿arriba de dónde? no sé ¿el disparador te ve? no, no, no me sienta allá abajo entonces ¿estamos yendo para otro lado o nosotros? ahí están arriba Pepe si, venga ahí arriba ¿lo viste Pepe ahí o no? no 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 guarda con esto ahí está Pepe ¡ay qué asco esta arma boludo! aca donde pepe? en la piedra? acá conmigo literal no soy malisimo le re todo boludo ahi traí colo pero para matar o no? si si para matar osea rematar se ha noqueado? no es que hay una caja no lo que reo lo meto que retiro después nos paso una moto por al lado amigo este me hizo cagar todo como pente bacho ahi? hay una pente no lo ve al lado no lo ve al lado no lo ve al lado estoy rematando el mio eh mmmm abajo de eric? acá? si en la casa tiene que haber uno ah hay uno aca no La vi, la vi Está aquí Buena colo Buena colo Buen loot Awesome Gracias por el Awesome Me recostó ese Me prepararon de atrás ¿De atrás? ¿De atrás de donde, boludo? Un rifle Me dolió Ni que estuvieran haciendo el... El S Hijo de guau guau Hijo de guau guau me asustó Ay viene conmigo, viene conmigo Si, si está conmigo Veo Me disparan de atrás Atrás amigo Ay son treinta Son varios conmigo Voy eh Tirao en el suelo Amigo tres tirado en el suelo Tres tirado en el suelo No te lo puedo creer hermano Que ratas Acá arriba ¿Pero lo mataste? Acá arriba Los tres tirado en el suelo La porquería es esa Venire Cuidado Conchitos muévene Nooo Nooo Guau se entiende de arriba eh Awesome Amigo me... Los tres tirado en el suelo Pobrecito Que pedazo Uy Se pone... Se pone pa' que le disparen Me pone ahí Uy Que haré pa' Pegame una rata pa' vete Ah te vi Pepe Que le que es eh Que 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 Ooooo Lo que estoy jugando papi Que fácil este juego Me voy a tener que ir a otro juego A ver si está más complicado Cuchara Cuchara Aterrarte cuando le acabas de... Que fácil Aterrar todo A este humano que está acá Que fácil este juego loco Eh... Tengo... Ah con razón no me entraron las balas 500 balas de cualquier cosa Como ando el Ivancito Hola Sabri, Anto, Josecito Sabritzita Uy... 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 Nooo... 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 Boludo... No puede ser No puede ser la robada que pegó No... Yo creo que ni siquiera alcanzó a disparar, boludo ¡Victoria belongs to us! Oh... Que mal el colo Si colo Damelo todo Disparo Que bonito Pegue, pegue ¿Pondrás otro código ahora o ponemos otro código ahora? Ni un tiro le pegó, boludo Pegue poja, pegue poja Pegue poja Eh... Erick Manda otro código más Si te llegas a meter de vuelta Te saco a la mierda No... Esperame... Esperabona, pero la próxima vez te podes... Uy... Te podes... Hablaste con gente en recién de ahí Hablaste con chaco Estaban en laburo, boludo Ahora cuando llegué a casa No... ¡Esta poja! Ya no hay gente que... Ese aguante Ese aguante Mirá Ese aguante Ese aguante Che Nos vemos perro Ahí tira otro código Dale perro Está pendiente de ahí la solecito que toco una vez Jajaja 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 Que inicio de directo Levelovers Miembro Ojo Uy no Tengo que sacar este Piquelo Jajaja Tiene tag level Este es amigo de Lucianito Te lo saco a la mierda El tiene contacto, boludo Estoy hace una hora aquí, Francisco Hace una hora, hace 38 minutos que estamos bien vivos Che, disculpen por el video de directo, boludo Sabia que me iban a llegar las cosas La gente que tiene ese clan Uy, colo, hijo de perra Ah, perdón, perdón, Amanda, no nos vemos Jajaja Jajaja Nooo Vamos a luchar juntos Jajaja Jajaja Por eso Lucho se fue del juego Si mira que ahora anda con esos 20 dólares por cada miembro que entraba Jajaja 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 Tengo 174 meses, dicen. ¡Uuuuh! ¡Ay, mira este culeado! ¡Ay, el otro se me tomó! ¡Oh, no! ¡Cúbreme! 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 ¿Algo demás? ¿DP demás? Sí, hay unas cositas. ¡No, me vienen, me vienen, me vienen! ¿Te cruzaste vos, Colo? Sí, crucé. Los tengo enfrente, marico. Pero vienen, avanzaron ahí, mira. Lo veo, lo veo, lo veo. En este muro. Ay, amigo. Un poquito más de lado de ese. Es un escuad completo. Ahí noquearon. Igual no son el mismo equipo. Colo, mostrate, tranqui. Colo, casi noqueo uno que está literalmente atrás. Sí, sí. Sigue, sigue, sigue levantando gente. Ahí noqueé. ¡Avanza, Colo! Noqueadísimo, Colo, como... Noqueé uno. Ya está, hay dos noqueados ahí, Colo. Mata el mío, mata el mío, mata el mío. Sí, obvio, ahí va. Noqueé uno atrás. ¡Eh, Bora! Parece que Bora, Bora. Estaban full competitivo. Vamos. No, yo Bora, eh. Me matan acá. Yo estoy yendo para adelante como un loco. Ay, que hay uno noque. El otro lo maté. Acá hay otro noque. Ay, que arma de mierda, boludo. ¿Se puede poner el 6 a la caradura? Este iba a revivir. Falta uno todavía. No, no veo nada, no veo eso. Sí, eh. Acá hay un chaleco del 13, alguien quiere. Uh, amigo, los vi cayendo cuando... Uy, ¿eso? Eso no sé qué fue, eh. Se les capó un tirito ese loco, ¿yo? Sí. Se está re... Ya revivieron a los amigos entonces. A los amigos. A ver qué dejo ahí. Hola, Luisito. Quise jugar con DBS, jaja, malísimo. Lo DBS no es tan fácil de usar, eh. Tenés que tenerle bien el timing ahí a los dos tiritos. A los dos disparos. Pero una vez que le agarré la mano... Ay. Uy, quise agarrar un arma y miré como que... Quise... Quise agarrar el arma y me quedé. Ahí tiene como un payaso. Así que... Que usted, amigo. Eh... No vi unos miros, ¿verdad? Oh, qué buena la momia blanca, boludo. ¿Cómo me encantaría cambiar alguna cuenta por una que tenga la momia blanca? Nah, si la maría está mejor que ese rato. Me encantaría, boludo. Espero que alguien... De confianza... Me encantaría que... Alguien tuviera los huevos para decirle, quiero cambiar y le la cambio. De confianza. Hay que confiar en el Pepe. Así es. Le puedo... Le puedo dejar una semana a mi hijo al Pepe. El que más confío es... A esta poja. Le puedo dejar dos años a mi hijo. Claro, claro. Se quería dejar una... ¿Dos años? Se quiere ir a la mujer. En realidad cualquiera se le puede dejar. Eh... Fue de jugar... Pepe es el que más... Te dejó mi hijo. Confío mucho en vos, hermano. Le clavó el hijo. Tomá. Soy un gran amigo, perro. Confío mucho. Le confío. Pero si no te conozco. Le confío, hermano. Vamos a avanzar, vamos a... Salen esas vacaciones a Patagon. Empiezo a rankear hoy, eh. Voy a rankear. Vamos a estar jugando con Kirita el New a la siesta. Para probarlo. Me dijo que está muy bueno. Yo no le creo igual. Pero bueno. Escúchame. Piqué lo que dijiste, loco. ¿Cómo? Necesito mirar si encontráis. Ah, vale, vale. Uy, si encontráis. Esta poja. No, no dijo si encontráis. Este es... Este es vecino mío. No, qué hijo de la gran perra. Encima tiene... O sea, es tan random que tiene 300 ms y este bo... O sea... Nadie sabe cómo. Pero literalmente si le preguntás, literalmente fue un tiro que le pegó. O sea... Le hizo un guiño al body y lo noquio. No, dos tiritos le pegué, dos. Dos tiritos le pegué. Dos tiritos le pegué. ¿Tiraste dos tiritos le pegué o no? ¿En qué estado está? ¿En qué estado anda? En qué estado anda. Ey, escuche... Escuche que alguien se arrastre, loco. Sogolz. Me matan entonces acá. Eh... Yo soy... Yo vivo en... Ah, sí, mira, hay que hay uno. Acá. Ajá. Está arriba estirado, ¿no? Estirado. Agua afuera, ¿no? Sí, está. No, no, me parece. No, no, me parece. No, no, me parece. No, no, me parece. Arriba, arriba del techo, me parece. Sí. Ay, lo escucho. Lo coche, tomaré. Es de verdad ese, ¿no? Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba. Son varios, loco, son varios. Ya se comenzará a mover todo. Hay uno que viene por fuera. Hay uno arriba del techo, eh. Sí, sí, ese. Son dos arriba del techo. No, se tiene más lag que yo, boludo. Más lag que Kohl. ¿Alguien por fuera por aquí? Ah, sí. Uno conmigo. Me mató el hijo de perro. Sí, tocame, 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 tocame. Tocame level, tocame level. Dale, deja de rematar, culiado. Tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui. Se puede rematar. ¿Cómo le gusta a la gente? ¿Cómo le gusta la sangre a la gente, va? En vez de levantar el compañero, tra, 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 no lo soltó. Opa, eso me gusta. ¿Me llamaste? No están llamando. Mira, ¿qué pasó con lo del techo, perro? No, no quiero low, ¿no? Mira, mira, eh. Puf, está ahí una oposita. Ponte mumia, zafo. Ponte mumia, zafo. Ponte mumia, zafo. El hermanito, boludo, ese. El que mate. Sí. Ponte el... Me dijo algo de la mumia. Ah, pero la mumia, ya la tenés vos, boludo. ¿De qué? ¿De dónde eres tú? ¿De qué parte de España? De... País Vasco. ¿De qué? Países Vascos. No. No. Países Vascos. Países Vascos. Países Vascos. Países Vascos. Países Vascos. Países Vascos. Eh, ahí de... De Holanda. No, no, de Holanda no. No, no, de Holanda no. No, no, de Holanda no. Es de Holanda, creo, chicos. No, no entendí nada vos. Yo estoy. Re brut. Yo soy el. No, que no soy de Holanda. Pero Holanda no soy. Yo sí soy. Yo sí soy de Holanda. Orlando cagando aquí. Orlando cagando ya. Pfff. Malísimo. Oh my God. Che, eso fue. Era un bote ese mate. Era bote ese mate. Taca, taca. De qué será el... el... el modo. Che, y tengo ganas de ver el modo. Nadie... Nadie lo ha visto? Luego te veo jugar y me dan ganas de volver a jugar. Eh, qué lindo, Iván. Dale. Volvió a jugar, che. Supuestamente el que te lo dijo en el chat lo vio fue en la página de PubMobile. ¿No hay video de nadie? Supuestamente. Mi sobrino pareció como esta noche durmió un montón, Santino, boludo. Durmió un tirón de cinco horas, creo que hizo. Me levanté con una lechuga. Uy. Como un reto. Como un reto. Hay... Hay un... Hay un rock por así arriba. Así dormirá de mal el loco, ¿no? En 345... Ya que hay un rock por allá de. Jonathan, si me podés llegar a compartir ese video para verlo... Eh... Te baneamos. No, no te banean ahí si pegas un link, eh. Jonathan. Vamos, Pepe. No da el video de mi de Calif. Gear... Gear Front. Y van a haber 8 habilidades en lo que va del evento. Así que... 8 habilidades. Uy. Aprender. Creo que se viene como... Como aquello de... Te acordás que... Sí. Tiraba una bolita y... Me gusta. Yo veía un 3. La bolita del Calvo. Pedro, pues fue a Edmond de Martel. Una bolita de Calvo. Ahí. Dale, Piquelo. Vamos, Piquelo. Tiene... Tiene colaboración con el Pelón Gay. ¿Te imaginas? Estaba re mal el juego. Colaboración y tal. Acá era el Calvo ahí. En la puerta. Mira, mira esto. Hay gente, gente, gente. Gente, gente, gente. Aquí. Uy. Tiene todo. ¿El Pepe está en... ¿En Darnia o me parece? Está por fuera, está por fuera. Está por fuera. Oh, está disparadísimo. No, loco. No. No, loco. No. No. Hay un auto arriba. Me pueden revivir, eh. Me pueden revivir, eh. Me pueden revivir en la torre. La zona. Tenis. Hay uno ahí. Tranqui, tranqui. Tranqui. Polo, mira para detrás. No tengo vida. Te van a quedar detrás, perro. Sí, sí, sí. Te no queda el de atrás si no lo miras. Pero Pepe. ¡Vamos, Polo! ¡Uy, no tengo vida, loco! ¿Qué hace el Polo? Está pendiente del delante. ¿Y si el delante está muerto? Me curo, me curo. Hay que curar al chango. Hay que... Dale. Y al Pepe. Que quedan en 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Uy, en 30 segundos. De todo. Dale, Polo, dale, dale. Anda, Polo, anda. Anda, que te curo. Es el que decía el Pepe. Pero tú me dijiste que ya le iban a matar a Polo. A ver, me la voy a rejugar, Polo. Vos vas a morir, pero los voy a revivir. ¿Y dónde está la torre? Allá. Ahí, ahí, dale enfrente, dale de frente. No, me muero yo y no me puede revivir porque no me ha morido. Esa sería la parte mala. Morite con zona, perro. Sí, Polo, andate para zona. ¡Ay! ¡Ay, Lou! ¡Ay, Lou! ¡No! ¡No! ¡Colo, morite, morite! No, pero igual tiene que cerrar. Tiene que cerrar zona, tranqui. Cuando cierra zona es cuando termina el coso. Hola, Chiti. ¿Cómo va? Así que andate fuera de zona. Nos salió un drop aquí para piquear. No, no, no. No importa el otro. El colo desangrado. ¿Qué? Sienta aquí abajo. No, amigo. Dale, Colo. Sienta aquí, Lou. Lou, sienta aquí abajo. Me muero. Sí, 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 sí. Dale, dale, dale. Me muero, me muero, me muero, me morí. Dale, me morí, me muero, me muero. Ahí está, ahí está, ahí está. Colo, cuando te mueras avisa, así te saco. Avisa, Colo. Avisa. Estante por aquí. Qué buena, loco. Pero estoy re competitivo, hermano. Pónganme un like. Es Colo muriendo, sí. Tengo un drop. Tengo un drop. Hay drop, hay drop acá, eh. Estante por aquí. Dale, dale. Lo que pasa es que el amigo tiene... Tiene el... El audio lo tiene desactivado, solo tiene micro. No se escucha. Uy, no. Uy, no. Están 300, mono enfrente. No, 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 no. Colo, 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 chico. ¿Alguien? Tengo uno que es conmigo. No, Colo, volvé. Pero estás avanzando de frente como un boludo. No, estaban ahí esperando. No, mirá vos. Tengo uno acá enfrente, dice el Colo, y va corriendo para adelante. Obvio que te van a... Mirá el cuaco. Mirá el cuaco, chico. Tengo un drop. El Colo muriéndose. Pero el Colo, o sea... El Colo dice, tengo uno acá al frente y va corriendo de frente. Es obvio que te va a atarcería, Colo. Claro, pero si le voy a pelear, si le voy a pelear. Claro, si vas a pelear, si tenés 300 ms, eh. Eh... Jugale un poco con... Con la head. Con la head, no con la jeta. Ah, dale, eh. Meta, meta. Ay, sí. Te está hundiendo de otro lado. Está re complicado. Che, vamos a jugar una más, boludo. Vamos a jugar una más. Bueno, igual, bueno. Bueno, un abrazo. Ay, boludo. Ay, boludo. Tengo un daropsazo rico. Acá dentro del Colo se muere. El Colo pidiendo auxilio. Me muero, me muero, chico. Uy, mirá que rico. Ustedes que necesitan. Está del otro lado. Ay, boludo. 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 Vamos a jugar con el pibe. Vamos a que sale, eh. Vamos a que te luteamos el drop. Dale, boludo. Piquealo. Piquealo. Pique, 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 pique. Pique el drop. Puta que rico drop. Puta que rico drop. Pique, pique, pique. Recién ayer vi el video ese. Lo viste, lo viste. Puta que rica cola. No, primero dice que rica cola. Que rica cola. Que rica cola. Y después le toman el... Puta que rico, eh. Puta que rico, eh. Puta que rico, eh. Lo dice muy rico, güey. Se nota que lo estás disfrutando tremendamente. Y supuestamente me dijeron a unos amigos peruanos que eso es un acento de una zona donde los pa' mí hablan todo igualito. Uh, te estoy volando, no, mira. Hello, 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 please. Hello, hello, dices. Hello, hello, dices. Hello, bro, give me this. No. No, cago. Se quedó sin nada. No, bro. Brother, brother. Give me, give me, give me. Give me the paloma. La palometa. La paloma del hombro. Paloma, paloma. La paloma. Dame la paloma. No, no, you can go. Brother. No, no, no. No, primero dijo, sí. Y después dijo, no. Pobre guacho, boludo. Que rica momia, amigo. Puta que rica momia, amigo. Puta que rica momia, amigo. Encima le chorrearon la blanca. O sea, le quedó la blanca en el suelo. O no, vos. Ah, no, el colo directamente le chorreó. Sí, sí, la blanca quedó. No, sí quedó la blanca porque yo la había cambiado y me equivoqué. Che, no cayó nadie acá. Ahí está. Arriba, arriba, colo. No sé, perro. Un poquito nomás. Un poquito nomás. Que peguelo un poquito nomás. No, que no, que. El Sena. ¿Quién el Sena? El Sena. Puta que rica momia, eh. Puta que rica. Sí. No. No, sí. Sí. Pobre sí. Yo me equivoqué y agarré el traje del colo y le dejé la bombilla blanca ahí. Vi que hizo medio... Empezó a gustar y ya puse el chorreo yo hasta el traje del colo, el chorreo. No me quedó nada. Me quedó desnudo igual. Che, no hay skin para esta escopeta, ¿no? La escopeta esta de Libic. Creo que no. No. Acá pague, sí, no. Necesito ya un skin para esto, hola. No lo sabe nunca. Uh. Tengo ganas de tener un sesgo. Tiene una vela que se jugó... Se jugó un 4x4 así todos los equipos, creo. Y estaban los de AT7... No, no, los de A7, perdón. Los de Alpha Sechi jugando con escopeta. Reventaban todo con esta escopeta. Esa de Libic. ¿Cuándo nos falta? El viernes es... Pmpl. Puta que rico. Puta que rico, eh. Así que colo, cuando quieras hacer el opening me decís, eh. Y nos metemos a full. Ya, más tarde ahorita en... No sé qué te tengo que dar en mi cuenta. Porque yo la tengo asociada a... Bueno, pues te digo. Vos tenés que darme la cuenta... El número de tarjeta y el código de seguridad y... No, yo te cargo los buses con mi... No, yo ya te cargo. Yo te cargo los buses. Vos dame a mi el código de la tarjeta. Vos yo te cargo. Vos dame esa tarjeta, hermano. Vos dame esa tarjeta... Vos dame esa tarjeta. Vos dame esa tarjeta... Vos dame esa tarjeta... Vos dame esa tarjeta... que suerte que envidia te van a decir yo te hago todo un plan de tiro no creo que es menos de 5000 por menos de 5000 ni te tiro es que mi reputacion se cae abajo boludo no me estas dando la materia prima materia prima insuficiente tenias contenido fresquito esto salta mucho no se acorda pero que onda con el copy eita poja ojo me mataron copy en gt por la cancioncita esa que ponia de como de tensio de tensio mira po estamos tirandolo solo para esta rampita no eita poja ay pipel esta bien hecha eh se parecen mas robots robots la maquina mmm eso se estan haciendo los bo se me ve que lindo picalo ojo el picalo no para vamos que no vamos pegue pegue picalo no para hay gente al frente metele nomas dale pepe sin miedo a la exit comando lenzo si por aqui tenemos 8400 UC de load 100 dolares que? y de comision ooo cae no te hable esa parte es un 15% serian 10.000 UC que tienen que cargar vale vale yo te aseguro el 100% decime que auto queres los dos? o uno solo? cual te gusta mas? me gustaria el el amarillo no? claro porque ya tenes el otro bueno listo aca ahora lo han hecho que gente que gente que gente? habia gente seguro? ah si ah no no el mas sexy es el rojo para mi si pero el ya tiene el malaren que le salio como 2000 dolares si pero ese maglaren esta tope dorros si el malaren ese los graficos del maglaren estan medio los fueron los fueron apacando viste? los fueron no no lo ve a ti que se te ve asi no se porque no lo he visto en tu directo y se ve burde feo estan aqui adentro no no loco le pegue todo que mentiro baja 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 si 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 pero le pegue mucho voy con la escopeta yo eh? vamos de una pepe nadie esta curando se esta curando se esta curando se esta curando se esta curando no se ay te mueves awesome awesome de pronto se quedo quito el chat me voy a pasar de una otra no se esta muy interesante yo puedo hacer el todo el show que quieran puedo jugar bien puedo hacer todo pero si el chat no se mueve ya no es problema mio eh? tiene que poner un poquito de hueva ahi el chat no se me pongan mudos empiecen a sacar temas si no empiezo a banear bueno empiezo a bañeto alto che alto si poja si poja marcada la locacion queda al frente de mi vamos se va tapia que el primer esta dentro de la casa ya en esta en esta no es no se va que gracias gonzález emilio por esa estrellota gracias 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 wilson por comentar algo muchísimas gracias por comentar chicos me ha chocado en la cola gente cayendo en el revivir, gente cayendo en el revivir de allá dale vamos a revivir, está looteado esto Pepe hay gente cayendo ahí me cayó el humo mío, nada que ver ahí, 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 ahí lo dejaste con el drop metele, metele opa, píquelo pegue, pegue, píquelo hay mucha people aquí, ok están por fuera, cayeron por fuera no sé dónde está el otro, la concha de la otra, conmiqueta arriba puede estar arriba, no, no, atrás abajo, atrás no, no perfecto, perfecto, perfecto perfecto voy a curar perro vos curame traté de curar mente de recarga, gracias ah, yo pensé que era el piquelo llego a curarme o no, estoy chavo ah no, si llego, no, llego con kit no, no, si, si bendita, bendita no, el kit, el kit no, Niccolo, que es este ya, ya, salió, ya, salió voy a dar el nafta, ah dale me saco vida el culio ah, bueno, pero que yo te espero go, go no hay nafta Pepe, vuelve le dije, lo de la nafta no, me dio bola, le siguió metiendo fuerte no, pero son unos culiados vuelve que sin ti la vida se me va quedo pedazo con el capeta igual porque estoy jugando tranqui no estoy poniéndome serio estamos, Chelo estamos, Chachos chachos ¿y ese humo aquí? ¿fuiste vos, piquelo, el humo? si, alquete, alquete tiene el revivir, justo aquí escuche el logo las latitas por aquí ¡ay, la mundo! ¡la puta madre! chicos, me matan a mí, eh tirado en el suelo ¿dónde, Lowe? ¿dónde, totalifer? abajo mío este no lo veo, Oscar lo mato, lo mato el de arriba el de arriba de vos lo mato este colo buenísimo ¿vamos ponese? lo cague a tiro lo cague a tiro lo cague a tiro está en el árbol ¡ay, no! tengo otro aquí conmigo también tengo el del árbol y el de aquí en la casa Habia tiros por atras Y un aqui Ya no debe estar en el árbol, ese está en la piedra ahora Y viene gente de atras Oye lo oye lo loco ahí arriba Tranqui, tranqui Guardalo detrás Ay lo voy a atras amigo Giralo en un mal al... Otro loco De atras boludo Ay tocame No, si, no No Como te cagan a tiros de cualquier lado en Libby boludo Que cosa impresionante Ya no hay cuerpo divino Pepe que hay uno, Pepe que hay uno Lo escuché, Pepe, escuché uno ahí Pero vení que nos tiran de atras igual Caga que nos mates Tuca, 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 tuca Pero para que este momento, hijo de la perra Tuca, tuca, tuca Ahí basta, basta, basta Basta, 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 basta Míralo, míralo Ese está más cagado el de ahí Pues sí, ¿que ahí está el cono? Es que creo que escuché un pasito ahí, güey Es que creo que escuché un pasito ahí, güey Es que creo que escuché un pasito ahí, güey Ven, ven, Pepe Pepe, ven a revivirme Jajajaja Ay, lo que sé No, 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 la te lo huevo ¡Están todos te lo huevo! Nah, no llevamos ni más penas ¡No, lo estamos chelos, ah! Mirad, mirad gente ahí, Pepe Estamos muertos nosotros Se ven muertos Si hay gente enfrente, apenas cruce si tienes gente de tu No Ese que me mató a mi No, ves, mirá quien te mata Te mata esta gente Completamente vivido Son unos vividos más Ay, me vio Me vio Me vio de verlo Bueno, vamos a mandar un codigote más ahí Señor Piquelo Uy, Piquelo encima está tres días para entrar Señor Piquelo ¿Qué pasa? Que el 4 tenía un drop ahí Sinusa y Libix son dos mapas Muy parecido Piquelo, vamos a mandar un codigo más, mi muchacho Todo es culpa del colo por recordármelo Abrazo Todo es culpa de que... No sé qué le recordé No sé si es lo que estoy pensando Che, no se abre más el drop ¿Te acordás que el drop traía ofertas antes? Ese drop que está ahí atrás Sí No se trae más ofertas No, pero es a veces que abre Pero no es siempre, es a veces Igual traía unas ofertas suculentas Igual traía unas ofertas suculentas Che, la momia maría por 100 monedas Para que quiero tirar la de M4 Yo vengo tirando los 10 tiritos del 1-4 En algún momento va a salir Al hijo de perra de Maluma le salió con 10 nomás Así con un solo tirito Dale Vamos otro Libicardo Dale ¿Qué hicieras que recordaste Sabri? Tenés que decirlo Sabri Por favor Estamos todos acá Locos Vamos con esas reacciones mis muchachos Momento Libic Mira el Pepe mirando Mira el Pepe mirando el aire Toma Un Erangel ¿Quieren que jugamos? Dale Si quieren jugamos un Erangel Dicen que En Erangel La última zona Se pone Buenas Vamos a jugarlo Vamos a jugarlo Vamos a jugarlo El próximo jugamos un Erangel Entonces Vamos Solano Solano Buenas ¿Qué? Estamos Chelo Muchas gracias Chao Chao Muchas gracias Arrivederci Muchachos Chupalas Chupalas Ay 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 Sí Casi Escuchate Como me dice En italiano Mira Qué rica Casi Qué rica Calle ¿Sos vos Colo? Si Me mandaron una nota Una clienteta italiana Uuuuuu Oh ¡A esta poja! Porra Todo junto ¿Cuántos años tiene Colo? Un coche Un coche 2,000 No, hombre Coley la concha, te no vas a dejarme agarrar ¡Que me salí de aquí! Cayó la Genchi, eh Si, pero... ¡Colo! Pero la... Cosa rata, boludo Siento No, 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 no caí, se... Uy, carajo y sal ¡Dale, Pepe! No, muerto, muerto ¿Todos muertos? Si, muerto, muerto Che amigo, no hay forma, cae la gente acá y directamente Son deleteados Automático No, miralo que andaba este amigo Si, boludo, alto traje ese, eh Capaz que lo use ¿Te gusta ese traje, Pepe? Está bueno Lo tengo, no... O sea, tendrías... Eh, pará, 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 que acá hay uno, eh Acá hay algo ¿Qué? No, 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 pará Nooo Nooo A ver... Vale, ya fue No, no, pará No, no, pará ¿Vas a revivir? No, 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 pará No, pará Ay, amigo, qué deleteada hermosa, Pepe! No, pero estaba re blagueado No sé que tenía Si, por eso te iba De repente apareció de la nada y hizo cualquier cosa ¡Uy! Atrás la piedra, perro Cuatro Andate, andate, andate Andate, andate El macho Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Para, el Draco es este ¿En qué dios me estás hablando? Ah, no, estoy en todos Perdón Uy, el Draco se puso loco Ay, si están hablando en todo, ¿es cierto? ¿En todo está hablando el Draco? ¿Está hablando en... ¿En qué idioma? En Valyria Yo creo que fue el que dijo ¡Gracias! 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 Están tirando Uy, viven las puertas ¡Uy! Vuela, vuela, vuela No, 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 no Tienen gente por fuera del revivir, ¿ok? Por ahí que tienen gente ¿Coló que tengo un auto atrás? Gracias Gracias, gracias Eh, yo caigo de vuelta donde estábamos antes, ¿eh? Voy por mi luz No importa nada Se... Se fue el desgraciado, vuela Quedaba uno, vuela Quedaba uno, vuela Se fue a revivir Peladillo, vuela No me lusties a mi, vuela ¿Qué, Pepe? A mi no me lusties Yo luteo todo Soy el streamer Soy el dueño de la pelota ¿Cuál eras vos? Era pelota con doble caucho Estoy ahí en la... Baila Me cagaron... No, marico, ¿de dónde? ¿De dónde me...? No, no sé con qué me noquearon No, me saco todo Mira, eh Mira, eh Míralo, eh Míralo, eh Míralo, eh Con BSS, loco, me están disparando Jajaja Buen caro, tío Buena, lo noqueó Sí, señora Eh, ese era Eh, ese era Eh, ese era Y el colo, ¿dónde está el colo? Ahí está Está revivido, ¿o? Jajaja, recién vi tu historia de insta Ese es un amigo mío, boluda Síganlo ¡Ay! Igual quedó noqueado ese que no... Que... Sí, el compas se fue Se fue en auto por allá revivir Pa' aquel lado Hablaba en Valyrio ¿Viste cómo hablan? No sé si... Valkyrio iba a decir Solo... Solo... Solo gente nerd Entenderán nuestros chistes Puta madre No, colo... Tomá, rata Por todos los que robaste ¿También no le roban? No... Encima cuando le roban se... Caliente le joder perra El colo se caga de risa cuando cosa Y se re calienta cuando le muevan un bot O sea... Alguna emoción le causa Sí, sí, sí Él ama los bots O se enoja O... Se pone más feliz del mundo Saca el Pepe por dos Bueno... Por tres... Por cuatro... Por cinco... ¿Qué pasa con el Pepe? ¡Mire el iceberg! ¡Opa! Mirá... Che... Pero cuando está abajo se ve una gara Que no me va a hacer de nada A ver... A ver... Estamos fuera de zona, comento Tengo que meter mínimo 7 horas por día, chicos ¿Cuáles son tus sensibilidades? Saludos, crack ¡Que yo te espero! ¡Gracias, Ricardo! ¡Signo de admiración, Sensi! ¡La concha de la loura! ¡Pedazo de perro! ¡Signo de admiración, Sensi! Ricardo, hoy te da el código de sensibilidades ¡¡Pedazo de perro! Toma... Hay un auto ahí, Fernando ¿Ya lo guarda que... He... hay, hay un auto ahí Guarda ah... Está el... cuatro ahí ¡Lo mataron a otro de acá! ¡Lo vi! No lo viste... Con cuatro nos parece que arribe la piedra del cuatro pues... Había un sol aérea Guarda que aca empieza a haber gente Aca se empieza a podrir la podrida Con el 4 va uno Atras chicos en la casa Los mataron No se quien los mato Mucha gente ahi chicos Estas montadas en el techo No no nos mataron al techo Si 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 Estan por izquierda Lo escucho por izquierda Ay amigo pero de atras me pega no Estoy Estoy cobrando aca colo Si colo Si colo Solo colo ahi Si si yo colo Yo murio 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 Amigo necesito una mira Que me suelta Necesito una mira Ah bueno Una matadita hay que hacer Per Ando con pocas kills Nooo Necesito una mira Acuérdate de enfrente pero que no lo Uy lo que pedo Ay amigo La zona la zona Acabe Eh Ahi va ahi va No que? Dice el colo Puta rica Que rica robada Eh? Puta que rica Puta que rica Puta que rica Podríamos ponerlo de donacion eso eh Puta que rica Puta que rica Por que? Ah por el Si podes buscarnos eh Uy Nooo Dale amigo de todos lados Tira boludo Si colito Si colito No colito no Pepe? Veo como se están moviendo a la izquierda Si pepe Si pepe Nooo Mirá boludo Mirá en el piso ese culiao Mio Está literalmente entrando a zona en ese árbol esta Se mueve a Lo mato Uy que ocote No tengo humo loco No tranqui tranqui No 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 el orto que tuvimos ahi boludo literal nos iba a cagar a tiro Sabes que no tengo yo una mira boludo Chico le viene uno de atrás chico 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 le viene uno de atrás Guarda eh guarda que le viene uno de atrás Creo que murio por zona no? Creo, creo que si No Lo va ahi miras ve Ahi del 6 del 4 Tenemos uno de atrás amigo Tiro Se murio Hay uno que nos tira con car? Uhhh nos tiran de todos lados No abrimos muy izquierdo Lou Muy muy izquierdo Si pero nos van a cagar a tiro eh A ver el río Uhhh la zona loco Uhhh la zona loco Uhhh la zona loco Uhhh 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 No amigo que hay gente aqui afuera Por que hay gente aqui afuera? Uhhh No no Libby que es muy random boludo Que cosa random esto chabon La gente juega mas afuera que adentro Que lindo mapa boludo Hola poll Sensi con Nes chico Vamos mandar un codigo mas ahi para la gente Un GG grande como una casa Señor Draco Malfoy Draco Malfoy Abrazo BTG Está bueno igual Está más intenso que en USA por ahí Un abrazo Draco, volvemos a tirar un código Besotes hermano Otro código más ¿No le va a mandar el Angel? ¿Quieren un Angel? Dijiste que venía el Angel Yo porque es para recordar Metí el Angel Entran, entran, entran ahí Que no lo peguen Que no lo peguen Está mochela, está mochela Mira este Colo, mira este skin Este skin es re caramela La macarrete Uy, portugues ahí Manito, dropa Dropa máscara, manito Dropa máscara, manito Manito, manito Dropa, dropa Dropa, manito Mira, mira, ahí Ahí, Jenge Dropa, dropa, manito Dropa máscara, manito Si, si, máscara, máscara Dropa, dropa, dropa Dropa, dropa Dropa, dropa Dropa, seo mai Uy, sonó Que suena así Que lo que está cantando Bueno, gracias, Elvin Dropa máscara, manito Escucha, perna, pásale el mando Ahí mandé Tírate Para no adentro el lenzo Buenas, loco Yo también pensaba eso El lenzo se metió Nah, pero el lenzo se conectó Nada, acá no Y tú tiraste el código al fin Sí, pero le mandé el lenzo O sea, el lenzo le invité Que no, culiado Se acaba literal de conectar Capaz estaba entrando al juego Guarda, muchachos, que acá es morir y morir, eh Sí, sí ¿Y el fernal entra por código? Sí Obvio, pen ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rica cola! 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 Me encanta el look ahí en esta zona El look Buen look, me gusta el corte que te hiciste Buen look Che, o no cae a nadie No, no cae a nadie ¡Qué rico el look! No hay ni No hay nada No hay enemigo No hay nada No hay enemigo No hay luz No hay bots No hay para charlar Es como un ¿Cómo se llama esto? Este es el metaverso Te metes acá Para desahogarse Metaverso Es el Paya Del MetaMeta Ese jueguito que quiere jugar Paya Lo juego y me sale una espinilla De una Y es la idea, Colo Fue el espinillo No amigo Re Re Contra Bebé Yo no entiendo nada del juego, pero lo quiero jugar Porque es al estilo de los juegos que me gustan El juego de las espinillas ¿Por qué espinillas, boludo? ¿Por qué te van a salir? Es mal Qué finía Me imagino así un gordito No Cancelado Con lucho Canceladísimo Hay bicis acá, qué bueno No sé Sí, hay bicis No, pero al repasto se juega Opa Pongo primera persona, rolleo, eh Hay gente en el edificio Hay gente en el edificio Ay, la concha, tu mano Uy, mira esa mira pa' mí Necesito Se están dando con tu tía ahí en el edificio Y acá hay que rankear así Acá caes, tranqui Vos, hijo de la perra Uy, es que buena está la Monster, boludo Para ¿Viste la bebida? Una Monster Sí Hace rato sale eso, perrita Bueno, no me dejes como un ridículo El frente de 5.000 personas, Pepe Dale, amigo Tenés como esta media pila ahí con el info Ah, amigo No le estoy pegando a nadie a ese bot Uff De Jamaica el bot No, está Mirá las banderas de esa, boludo Una ensala de fruta, eh Uno de Jamaica, vio No, ¿cómo está la ensala de fruta? De la gente, a mí Que perra, te escuchan que hay gente en los edificios, ¿no? Sí En la roja están Full ensaladita de fruta Acá hay uno, loco Echando el huevo Qué petardo que soy, boludo Qué peturki Así que a la siesta vamos a estar jugando con el Kirita, el New Espero que estén ahí El que quiera jugar está invitado, eh Colo, Pepe Pepe No, yo pasé No, amigo A mí, mirá Primero, borra el juego Y juega con el Kiran Paso, eso está medio Mirá el tipo de la máscara del New Está acá, ¿no? Tomá, rata Conmigo no Confío Mil monstres que me tomo Qué lindo, el monstres, loco Debe estar tomando en el primer edificio Tomá, monstres, bócalo Tomando el club Primero, hay dos Está ahí uno en el techo Hay uno en el techo Pero en la parte de atrás Cuidado, que acá a la derecha hay gente, ¿eh? Uuuuuh Pegue poja, pegue poja Uy, por la forma de disparar eso me parece que está mal ¿Ese es de la máscara? Sí, a ese lo quiero Vení para acá Cómale la máscara Sí, a ese tiene una máscara Creo que es el lobby, hijo de mí No, no te la doy ni en pedo Eso es real, lo wey Me están tirando de De hospital Ay, no tengo mira Uuuuh, no tenés mira, pero Pero pega Pero, pero Atraco, ¿no? Sí Está fuera Tiene uno, mira, el 6 ahí, perro Por el que no tenga ahí, mira ¿Ah? No, Pepe Pepe, ¿qué? Lo estaba buscando y el 2 me lo robó ¿Viste? Habrá el 5, loca, nadie tiene por el 5 No, el 45 te pasó ¿No te gustan? Yo tengo Sueltamela No, para mí que era por chingue, loco Y vamos Che, me están gustando estas partiditas más tranqui como para ir charlando Probable SKS Eh, tengo que probarla, boludo Es automático el SKS ahora Te dieron unas actualizaciones y cambiaron todo La UCI es tiro único La UCI es tiro único Solo tiro único Pac, 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 pac Vamos sin tiro único Eh Tengo la mochila esta para irse volando Si quieren ¿Epa? Ah, con la mochila ya La mochila volando Ah, Carbogamer ¿Queriste querer tener colo? Ah Oh Carbogolo Ah, estoy dejo Cuando lo sacamos colo, avísame, anoche lo sacamos si querés Tiene que estar presente, eh, si no mañana, cuando no pueda Exacto, exacto Lo que pasa es que mañana tengo el clay, yo creo que mejor en la noche ¿Para qué hora vas a prender la noche? Mañana O sea, mañana es mediodía Ah, bueno Si prendes antes de la... Tendrías que prender como a las once Pero para qué... ¿Qué estás haciendo? ¿Inglés dijiste? Para estar presente Ah, para llevar el niño al inglés A las cinco y media tengo que llevarlo al inglés ¿Y vos sabés inglés colo? Yes, yes Los machuco ¿Cómo? Los machuco, los machuco, te meto Lo, 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 lo entiendo Más no, no es pico Sí, tampoco Si te no hablo en español el coro, te dice un lú, un dró Maquídate del inglés Uy, mirate del inglés Vamos a matar a huevo, coro Eh, coro, te voy a decir algo Estos autos son los más lindos que he visto Después del negro ¿El negro? Conche sumado No, pero este auto de este cabrador con las llantas negras, boludo Es un... Y como el freno de disco gira, me encanta, boludo Es mucho mejor Claro Es lo más normal del mundo No, aparte que debe ser más difícil hacer que el freno de disco gire ¿Está bien? ¿Me entendés? Uy, Pepe Pepe, 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 no te va a gasolina, esperenme Pepe, Pepe, si yo no estoy como usted Ay, creí que era el Pepe La concha, la perra Se renojaba Hay cuatro Ay, ya tiene Y si, pero si no tenemos Vamos a Pochinki, vale Que buen auto, loco Chicos, imaginate cuando andés en este Bueno, este no, vos querés el amarillo Uy Exacto Pero entre este y el McLaren, ¿cuál te gusta más? Mi McLaren Sí, qué va a decir Este gato de 5 mil dólares Qué va a decir Qué va a decir Uy Mira cómo, mira este ¿Eso? Este pego unas bajadas No, Carlitos, no voy a transmitir ahí por el momento Estoy en esta plataforma amada ¿Cómo lo de dónde es? De Venezuela Yo soy de toda parte del mundo Yo soy como la ONU Solo face Soy venezolano, colombiano, portugués Hola José, bienvenido Como italiana ¿Cómo es italiana? Sí Tengo mujeres italianas Me estás jodiendo Creo que es venezolana O tiene descendencia italiana Sí, pero... No, su papá y su mamá son italianos Ah, mira vos Están en grita italiana, pues ¡Eta poja! No, te comiste italiana ¿Qué pasa? Yo mejoré la raza Yo me voy a meter como una india Nooo, cobrancha Sí, sí No, gente Están en el barriado aparte Mira si me voy a meter como una india ¿Qué pasa? Mira si una india se me ha metido como una india Se me atrae el marco Uy, este está como el Ferner Como el otro ¡Ekeitro! ¡Ekeitro! ¡Eta que rico, bro! ¡Utta que rico! Me encanta este auto, boludo Le mejoraría un poco el sonido No es de los mejores No, si suena así en la vida real ¿A vos tenés uno? Sí ¿Son caros estos autos? ¿Este auto es caro? Hoy vivo, hoy vivo Arriba de los 30 Yo vivo un Mustang 2015 En 30.000 euros Casualmente hoy Un Mustang Para 2015 O sea, te estás Medio bajón eso, ¿no? Sí, sí, sí Mucho, mucho ¿Te compré un auto de 2015? O sea Estos autos son una locura Pero esto debe estar medio Están cagando a palo, ¿no? Estos autos los hacen vergas No, el Challenger El Challenger está bueno, amigo O sea, están arriba de los 30 Este es un precio Dutch Dutch Challenger 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 Decía que sabía inglés, Colo Decía que sabía inglés Challenger Challenger Dice que el más sencillo Cuesta 48.900 euros Sí, arriba de los 30 2021 Ah, Colo, dale Que nos va a agarrar el Ah, perdón, perdón Dale Challenger Dale Challenger Challenger Este es el Touch Ahí lo tenes No, no, no Pepe Ve Ah, le caí de la agua Me gusta más el naranja Que este Me gusta más el naranja Sí, es el que a mí me da Hijo de chino ¿Qué es eso que te iba a hacer naranjita? Está bonito Hijo de perro El naranjo De color naranjo ¿Qué? Yo iba a mostrar mi máscara Tengo, iba Mira, Colo No, pero ustedes tienen casco al 2 Me van a robar el casco al 3 A ver Ya la vi Ya la vi El del novio Qué buen casco, boludo Ha dejado mostrar el coso No, pero la máscara Nos vamos lejos Quédate, quédate Sí, quédate Bueno, ahí no lo veo, boludo Me acerco acá A ver No, pero yo digo para dejar el casco No más Te muero con la mira, boludo Entonces ¡Ay! La gran perra Nah, amigo Que es Poja Ahí está poja Camino derecho No le importó El camino No miró nada No le importó el casco Camino derecho El hijo de perra No le importó el casco Ahí está poja Mira, mira, mira La máscara más cara Que puede haber La máscara de hierro Mira, mira, mira A ver Nooo ¿Qué es esto? ¡Ey! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a la mierda Que vamos a matar a gente y nosotros acá Ese estaría para la momia Se mató todo Todos los bots No dejó uno Eita porra Bro, ¿tenés el casco de la caresta? ¿El que sale con la momia? Sí, porque saqué todo de esa caja El... El casco... No me gusta igual ¿El casco del faraón? No, el casco está bueno No, 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 no El casco que tiene como unas pullas adentro ¡Ay, gente! Uh, le rebajaron el auto a alguno de ustedes Sí, sí, sí Buenísimo, listo Se murió Listo y listo Un... ¡Ahhh, que son mamá varios! ¿No? ¡Ahhh, que el demonio se quedaron, quedaron duele Uy, se hukeó Se le fue el Inter-Play Un cuerpo Yo te esperaré Yo te esperaré Ay Aquí en el lugar de siempre No la he escuchado eso, abuelo, ¿no? Obvio Qué debajo, ¿eh? ¿Cómo se llama? Te espero Te espero de Mario de Sierra y Prince Royce Mmm No la he escuchado Yo te espero No Aquí en el lugar de siempre No sé cuál es el casco que me dicen estos Los chicos Amigo, lo que tiene es un casco negro Es negro y las pugas son naranjas No la tengo Bueno Hay que reventar ese auto, si no lo usamos nosotros Que no lo use nadie más Que envidios Che, mirá, tiene un... ¿Ustedes ven un pequeño lag en el movimiento del volante? Mirá el volante en primera persona, Colo Pero estoy bien Está buen arte Pero como que medio como que... ¿Pero vengala? Ah, así un poquito medio ¿Viste? Y esa Vengala donde perro Vengala donde perro Acá al lado mío Uy, estás en la verga Vamos Un doble vengala, P Sí Que rick Uuuu, aperten la mamadas Pasá por ese auto, mirá Pasá por ese auto, mirá Cambiamos un reno... Ese del 12 Ahí... Ahí gente, pee Qué chica cola Qué chica cola Qué chica cola Che, esto es nuevo, no? Sí 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 Es como un puerto de... Cosas... Uy Se lootearon todo y se fueron a la... No, se muerieron todos No, se murieron todos No, se muerieron todos No, se muerieron todos Es mejor por qué están peleando Este es ahí el otro Qué chica cola parche No, la policía la logra Muerto hijo de la sucia, me asustaste, joda Bueno, 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 bueno Hijo de la sucia No, y ese que No sabes que ando más del estómago y me pegás un susto así Hijo de la tiramoco De la tiramoco No, amigo, mira cuánta gente queda Nah, qué lindo este mapa Ahora te digo la verdad Esto se ranquea hermoso Y sabés cómo, ¿no? Subí de todo ¿Cómo, hijo de la sucia? Venía que hijo de la sucia Cambiamos el auto o qué Ah, este es el casco, mirá que te están preguntando El que ando 4 Ese es, mirá Uy, no, no lo tengo, boludo, está re cheto Es como una calavera Sí, pero estaba en el de la momia Sí, pues ahí lo tengo ¿Es rojo? O sea, es de los mejores Si, a mí va de lo bueno No, entonces no lo tengo Porque de los rojos tengo Pero no estaba con la momia ese casco, boludo Porque yo tengo uno, pero que es de faraón, digamos El casco La que subió en la segunda vez No, no, pero yo no saqué la momia ahí, boludo Pero la momia blanca sí La momia yo no la saqué nunca La momia blanca no la tengo La momia blanca no la sacaste No Claro, pero le tiraste un estiradito, ¿no? No No, no, porque es que si tengo la amarilla ¿Cómo voy a querer la mierda esa blanca? Ah, va, va, va Qué fuerte ¿Hacemos un cambio acá? ¿Cambiamos de esquina autito? Ey, te hicieron la tarea Bueno, no la hice bien, ¿eh? Con la momia blanca, está No, la hiciste muy mal ¿Vas a ver qué es lo que pasa? Que es que lo anuncian mucho Me parece que, ¿eh? Cambiamos, cambiamos, cambiamos Cambiamos auto acá, ¿eh? No voy a frenar, ¿eh? Pero no Bueno, la calidad de auto Que clave en la cuenta Que lindo, boludo ¿Cómo me aumento el precio de la cuenta, eh? ¿Cómo me aumento el precio de la cuenta, boludo? Y usted también, pincha una goma Culeado de mierda Pero la de atrás no pasa nada Si te pinchan atrás no pasa nada Ahí está A ver A ver, colito A ver, probemos Uh, colito Colito en pedo y solo con él ¿Sabés que no? No te deja No te deja sano nada No te deja sano nada Con los mordiscones, banda Mordisco Puntacarric Ahí hay un auto, eh Quedan tres, güey, no, mano ¿Sabes dónde van a estar, colo? Te voy a llevar a que hagamos esas tres kills Quedan tres Quedan tres Sí, quedan tres hace 15 minutos Uy, qué lag Me tiro el cartel de batería baja ¿Cuántas horas directo van? Ya mi mujer me mandó un mensaje Tiene hora y media jugando Necesito cosas, tengo cosas que hacer Uy, mirá, tengo un auto No Y bueno, a mí, si yo no Si yo no trabajaría de esto O sea, no alcanzaría a mandar el mensaje No me mandan el mensaje a mí El hombre de Casabano puede luchar por la justicia Vienen directamente Vienen directo con la chancleta Chancleta en mano Yo cuando veo, yo escucho ruido de la chancleta Un machete y sabe que no Cuando escucho ruido de la chancleta Un machete y le corta los tres dedos Directo Igual no escuchaste la cada pego que le metió en el colo la última vez, ¿no? No, Pepe ¿Lo escuchaste? No, por favor ¿Te acordaste la de mamahuevo? Bueno, este fue por dos Sí ¿En serio? Me dieron tetra mamahuevo, me dijeron Pero ¿por qué, Colo? Estaba súper busteo Porque hace una vez Era una vez Exacto Me busteo Tenía quince latas de busteo Para escuchar Abrieron la puerta Me dice el Colo que abrieron la puerta y estaba Él Todo oscuro en la pieza Solamente la luz del celular Que se le veía un poquito la cara Prende la luz Tiene quince latas de cerveza Al frente vacías Papita Chisito Conito Todo pepsico Tiene metido ahí Y Y ya sabe qué, ¿no? Yo veo esa imagen ahí Primero saco una foto Y después lo parto Imagínate por qué se molesta Imagínate Viene molesta De que Samuel se despertó Fue al cuarto ¿Por tus gritos? Directamente De repente De repente Despertó a la niña Nooo Hizo todo el quilombo Completo Exacto Y cuando entra Ahora me ve a mí Remamado En pincelate de cerveza Enfrente de mí Vacía Estas están acá Mio Y bueno Sí Estas están acá Estas están acá Estas, hijo de pedemón Si estas no están acá ¿Dónde están? ¿Dónde mierda? Ah, entonces no me sabía La nueva Me sabía La de la última vez Uy, me la recomí Sí, suelto Me dejaste del colo La vida No No, amigo Mira cómo te acabo Dile Amigo, ¿Pero qué no me la están empezando? Amigo, hay gente ahí Amigo, hay gente ahí No hay casa, boludo Hay gente, hay gente Hay gente No, no, no No, no, no No, el colo El colo, noquearon al colo No, noquearon al colo Yo me voy de zona, boludo Ah, acá están estos vivos Anda a buscar el buggy ese ahí, perro Apague el motor acá para llegar Tranquilo Andate, andate, andate Yo me voy a ir al buggy Ah, qué buena partida Gracias al que me dijo Que el ángel se ponía Que la última zona Que la última zona Que la última zona Se ponía en loca Que la última zona Que la última zona se ponía en loca No, yo de loco Ahí está arriba No, pero loco Mira Pero hueón Pero hueón Pero hueón ¿Qué tal? ¿Qué luna de esto ahí, colo? Mirá, mirá, está ahí No, me va a rematar el hijo de perro ¿Tú qué tí? Colo Dale, aquí, dale, aquí, dale Ay, ¿y ese? Ay, mi hijo de perro A mí, a mí, levantame Que yo me muero primero ¿Vos? Mirá, mi hijo de perro Mia, mi hijo de perro Mia, 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 mia No me tienen, dependiendo de como sea la gente charlando Mala persona te tienen ahora Esperame, 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 esperame Dale que hay que jugar mucho, eh, yo tengo que jugar mucho, así que tranqui 0-3-0-3-4-5-6 El teléfono sigue sin... Si no podemos encontrar a 3, imaginaste el último El último, el último El último está a saber dónde El último está escondido debajo de las piedras Trata despacio, voy a manejar para que me madre, hijo de la perra Hijo de la perra Que yo te espero ¡Uy, no era ella! Uh, miralo mayor ¿Dónde está? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? BOOM 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 miralo 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 mirá ella pero mira eso hermano no mira buena partida yo voy a hacer un open en breve creo que en breve tengo un depósito de 15.000 uc se quedo ahi en la orilla de la zona no? uy se puso agresivo me mata choco me mata me mata me mata me mata lo reventó que linda partida amigo full pelea amigo competitivo que te conoce gracias chicos por recomendarme el mapa gente de verdad agradecidisimo por la recomendacion 30 minutos gastado el pedo gracias pero a ver cuantos puntos 40 puntos esta poja 40, 27 amiguitas poja de mierda nos fuimos pa con que amigo en cualquier momento en conqui se viene el staff gente gente si estan para otra jugamos otra pero en otro mapa uy son laguna no voy a cortar boludo voy a hacer corte por acá primer directito de la mañana clavamos casi dos horita si nos hablamos como exacto hablamos para para cuadrapa pasaste mi cuenta entonces usamos eh vos la tenemos emparejada con que mad sweating life elito que dice fernan eh ya lo sacó Con razón me sonaba el perno en este, ya lo cuento, yo sé quién es. Eh, hola. Eh, amigo. Con Facebook es re rápido pasar la cuenta con él. Vos lo tenés como... Yo te voy a meter capaz que en el Red Magic o en la tablet, en otro lado. Ya va, chico, que mandaron a Samuel a decirme una cosa. ¿Cómo viene? A ver. Que le iba a decir una cosa a mi favor. ¿Cómo? Que iba a decirle que sí. Sí. Si querías el Lego, el virus o el... O el... ¿Qué me dijes ese? Algo así. Este... Dale, te paso. Hablamos por el WhatsApp, ¿pa' cuáles? De una. De una, a ver si... A ver si sale el Mustang acá, si no te monta la huevo. Te paso la mía para que me descargues UC también, Colón. Yo te paso la mía ahí. Listo. Haceme una cargadita de UC y... Dale. Y vamos a... Dereíto poja. Poja, poja. Beso, Liguacho. Beso, Fernan. De nuevo, chicos. Abrazo a los tres. No, Pepe, dale. Baneado el Fernané. Sí, sí. Saludo bien, pero ahora lo baneo. Abrazo, muchachos. Gente corto, por aquí nos vemos en breve. Vamos a estar prendiendo directito de New. Creo que voy a estar con el Matt, con Mitek y Kira. Creo. Creo. Así que nos vemos en un ratito ahí. Espero que me apoyen ahí jugando un poquito de New a ver qué onda, qué tal va el juego. Lo voy a instalar ahora, lo vamos a actualizar, vamos a poner el judo y todo eso y le metemos. Soy un novio en el canal con cosas... Con fan destacado, está lindo. Un poco más. Nos vemos en breve. Chau. Dale, soleno. Vamos a ver que comemos, vamos a ver. Chau.